¡Suscríbete al canal! Experiencias para poder ver cuáles son las acciones a tomar en pos de utilizar con mucho cuidado y responsabilidad sobre todo nuestros recursos. ¡Nos vemos! ¡Chao! A ver, trato de, mientras me estoy lavando los dientes, cerrar la llave, súper importante. Que las duchas sean más cortas y trato de tomar harta agua. Pero hay veces que se me queda o en el auto o en la oficina y ya está así como... Lo que hago en esos casos es, si está a una temperatura ambiente, se la echo a las plantas y vuelvo a cargar la botella. Incluso a veces le echo algunos jugos de hielo si estoy en mi casa y con eso la reutilizo y me la toco. Ahora, el tema es que yo no soy experta en esto. Y lo que quiero empezar a hacer es partir aquí, tomando acciones que no se involucren a todos, ojalá. Así es que voy a pedir ayuda. ¿Cómo estás? Un millón de gracias por venir. Me gustaría poder hacer cosas en el canal. Acá hay un montón de cosas que yo creo que se pueden hacer. ¿Dónde querés que empecemos? Empecemos por el casino. ¿Realmente ahorramos o borramos parte de la huella que podríamos dejar tomando estas acciones chiquititas? Ahorramos y que es el impacto directo que las personas tienen en su bolsillo, ¿no es verdad? Pero además tenemos nuestra huella hídrica, que es uno de los pilares de lo que es un proceso, un producto o un servicio sostenible. Perfecto. Vamos entonces. Vamos. Podemos ver que acá hay un procedimiento en el cual se utiliza una gran cantidad de agua. Podríamos ver de qué manera podemos reutilizarla. ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? Imaginemos primero la naturaleza del agua. Es una agua absolutamente desinfectada. Quizá no para el consumo directo humano, pero sí podríamos regar. ¿Sabes qué? Es un producto. Es una agua limpia. Me la llevo a la oficina, mis plantitas van a estar felices. Nicolás, ¿pero en serio puedes lavar sin agua? Sin agua. Es un innovador emprendimiento que hace limpieza de hídricos en seco. Te digo la verdad, igual me da vergüenza porque está asqueroso. Te quiero presentar a un amigo, Rodrigo y Joni. Hola, Rodrigo. Nicolás, ¿cómo estás? Gusto saludar. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, Joni. ¿Qué tal? Nada, pero nada, nada. Ahora, Nicolás, no gastamos ni una gota de agua. Nos acabamos de ahorrar, yo creo, fácil, entre 40 y 60, incluso 80 litros de agua. Y que da pena, da pena cuando uno lo ve, esta situación, esta misma acción, pero con agua, ver correr, correr, correr por la calle un hilo de agua. Contaminada. Bueno, además que ya no sirve para nada, por supuesto. Vamos a ver otro tipo. Más, vamos, Rodrigo, un millón de gracias. Que esté muy bien. Yo te voy a presentar a un profesional que es agrónomo y que se dedica específicamente a este tipo de cosas. A ver, veníamos conversando respecto del riego. Estuvimos revisando aquí las especies que hay en el canal, cómo se está ahorrando agua, pero ahora a nivel personal, cada uno en su casa. Aquí en Santiago, en la región metropolitana, en la zona centro, ¿se deberían cambiar lo que generalmente plantamos, por ejemplo, para poder optimizar nuestros jardines o el uso del agua? Sí, de todas formas. Hay que emigrar hacia un paisajismo de especies serófitas, ya que son más adaptadas a las condiciones reales de este lugar. No sacamos nada con seguir cultivando pastos y especies tropicales y al final consumen una cantidad de agua que no podemos otorgar. Y ahora justamente el riego, porque hay mucha gente que lo toma como terapia, llega las tardes a su casa, se pone a regar con la manguera y es el momento de paz, de tranquilidad, donde piensa. Tenemos que cambiar, ¿cierto, Javi? Sí, efectivamente. Es muy difícil medir la cantidad de agua que se está aplicando con una manguera. Y esto es especialmente importante en las municipalidades. Las municipalidades que están regando con manguera, con camiones aljibe, no tienen la posibilidad de cuantificar cuánta agua están aplicando. Chile como país está con una superficie de áreas verdes por habitante bastante más bajo de lo que recomiendan organismos internacionales. Ellos plantean 8 a 18 metros cuadrados por persona y nosotros acá en Chile estamos menos de 5. Entonces, estamos en una situación bien compleja en donde tenemos que tener áreas verdes para hacer las ciudades más sustentables, ya que las áreas verdes contribuyen enormemente al cambio climático. Pero, ¿cómo podemos aumentar la cantidad de áreas verdes si disponemos cada vez de menos agua? Nos encontramos frente a ese desafío bastante importante. Hay una serie de cosas que podemos poner en valor y que además la gente que no las conoce no las valora. Tú primero tienes que conocer para llegar a valorar y esta es una buena oportunidad de hacerlo. Bueno, se pasaron. Vamos a seguir tomando acciones individuales y de hecho yo me voy a una. Que estén muy bien. Muchas gracias de nuevo. Chao. Me voy de inmediato a regar las plantas de mi oficina justamente con esa agua que vimos en la cocina del casino. Que estén bien. Chao. 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 Chao.